El décimo séptimo ciclo aula de conciertos ofrecerá en directo la actuación del grupo Ciborg Soul, formado en Barcelona por Monsieur Xavier, voz, Chema Wilcox, guitarra y Don Charlie, teclados. El trío basa su repertorio en covers de músicos como Jammie Ruhwey, Michael Jackson, Muse, Gloria Gaynor o Steve Wender, entre otros ilustres de la música moderna. Recuerda, el sábado 13 de abril a las 7 y media en directo en la Escuela de Música, Ciborg Soul, la entrada es libre hasta completar aforo. Gracias.